Bueno, bien, vamos a seguir al siguiente comediente de la noche. Pido un fuerte aplauso para Bernardito. ¡Claramos! ¡Claramos! Gracias, gracias. ¡Amir! Ese es el secreto para triunfar, tener muchos amigos que vengan a verte. ¿Cómo están? ¿Bien? Hay mucha gente. La última vez que actué para tanta gente, quisieron matarme, así que... Desarrollé una especie de fobia a las multitudes, pero tranquilos, tengo un pequeño truco para solucionar esto. Sí, soy Celsi. No, soy él. Me siento así, el indio Solaris. Solo me bastaría que ustedes empezaran a saltar como idiotas y uno o dos mueran. ¡Perfecto! Esa fue mi gran entrada. Soy... soy Bernardito y... Que no quiero que haya confusiones, porque quizás alguien pensó, ¡Qué gorda que está Viviana Canosa! ¡No! Señores... Les traje unos chistes para ustedes, ¿saben? Estos chistes no son para todos, son para gente que verdaderamente tiene una mente abierta. Ya saben, como Rodrigo Bueno o Nisman. Sin más preámbulos Hace poco fui a un crucero Porque me estoy llenando de dinero con la comedia Y el coordinador del crucero nos dijo Chicos, lo que pasa en el crucero Queda en el crucero Así que matamos a un jubilado Y violamos a un niño Y es una broma, es una broma En el crucero no habían jubilados Saben, mi padre era de esos tipos Que siempre se lleva el trabajo a casa Era boxeador Una vez pensé que me había abrazado Pero eso no fue un clinch Saben Gracias Estoy tratando de diversificar mi público Así que ¿Cuántos en la sala tienen menos de 12 años? Levanten la mano, por favor Respecto a nadie Sé que el Álvarez tiene como 40 Deja de mentir Bueno, se ve que nadie Así que alguien no va a tener sexo con sus fans esta noche Pero Les tengo una adivinanza ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Brilla en la oscuridad Y solo vive 7 años Un niño sirio con una linterna Saben Tengo una obsesión No puedo parar de masturbarme con Emma Watson La primera de Harry Potter El fin de semana vi la película Mi novio es un zombie Y pienso que está muy bien elegido el vínculo O sea que solo sea novio Porque no puedes formar una familia con un zombie Y como la mujer diría Sí Tuvimos un hijo Pero desgraciadamente salió el padre Que es muy feo No, nació muerto ¿Saben? Estoy un poco enfermo Y De gripe, ¿no? De la mente, por favor Y fui a la farmacia Y había un montón de niños Del jardín con sus maestras Y estaban gritando Y correteando por todos lados Qué fastidio En ese momento pensé No me caen tan mal los pedófilos Como que Dejando de lado Lo terrible del abuso de menores Este Los niños que son abusados Son mucho más introvertidos Así que cuando estés en el colectivo Y digas Ay, mira ese niño Qué quietito Qué bien que se porta No No es que sea educadito Probablemente haya sido Manoseado por un encargado de edificio Es un poco graciosa igual La mentalidad de ese niño Como Me voy a quedar quietito Me voy a portar bien Así no me cogen No Así no funciona el mundo Pequeño Timmy Lamento decírtelo Para ver todo el panorama Es triste ser pedófilo Sí Pero mucho más triste Es ser pedófilo Y tener el pene pequeño Porque los niños Son muy crueles ¿Qué? ¿Ya me la metiste? No lo siento No lo siento Alguno puede estar pensando Este ¿Va a haber un chiste En el cual un niño No sufra? Sí Solo en el siguiente Saben Tuve una cita Con una chica judía Y me dijo Mira que yo soy una En un millón Eso es mucho mejor Que ser una En seis millones Nunca la volví a ver Pero fue bueno Fue bueno Porque Al poco tiempo Me encontré Con una chica De Chaco Hermosa Verdaderamente hermosa La chaqueña Hasta había Hasta había salido segunda En el certamen Mis desnutrición ¿Saben? Era como Esas mujeres hermosas Africanas Pero sin las moscas Porque nadie quiere las moscas Ni el sida Perfecto Hay cosas que son sencillas En la vida Hay cosas que son sencillas Como Preparar un té Usar el microondas O abusar De un enfermo De cáncer Como Sí me quiero defender Pero no tengo fuerza Perfecto Lo que quiero decir Es que la comedia Tiene límites ¿Ok? Como Ay siento que algo Está creciendo dentro de mí Y no es el tumor No se puede Hacer chistes Con cualquier cosa ¿Ok? Ay Ahora entendí Por qué me regalaste La peluca Perfecto No entiendo No entiendo La gente Que le regala La peluca A los enfermos De cáncer Como Mira Melanie Lo que te trajo papá Ay gracias papi Con esto me curaré Solamente es para no asustarme Cada vez que te vea ¿Sí? Nadie quiere tener un hijo Que se parece a Gollum ¿Eh? Perfecto Lo que quiero ir Es que Vivimos asustados ¿Sí? Y Para cerrar Mi presentación aquí Les quiero dar Una reflexión final Porque Me preocupo Por el mensaje Que estoy dando ¿Sí? Este Saben Este He dicho cosas terribles Pero este mundo Es un mundo terrible Que tiene cosas Que no podemos cambiar Lamentablemente Entonces ¿Qué nos queda? Reírnos De aquellas cosas Que no podemos cambiar Para que no nos duela tanto Y es por eso Que voy a cerrar Esta rutina De comedia Con la única historia real Y aquí va De De pequeño viví En el campo En una zona rural Muy pobre Mi familia También Muy pobre Iba a una escuela rural Y tenía una compañera Que era sistemáticamente Abusada por su padre Y no solo eso Sino que también La prostituía Veinte pesos Cobraba Para entregar A su hija A la sangre De su sangre A los hombres Para que satisfagan Sus más bajos deseos Yo lo sabía Era terrible Y no podía hacer nada Me sentía tan impotente ¿Qué podía hacer? Solo era un niño De doce años Sin ningún recurso Esa imagen La culpa Me persiguió por años Hasta que un día Pude perdonarme Me dije Tranquilo Era solo un niño Y era el 2001 Era muy difícil Conseguir veinte pesos Esto es todo Gente Buenas noches Muchas gracias Un aplausos 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 Gracias.